Lamentablemente han rechazado la propuesta original que le hicimos con el 3% en el mes de septiembre y como contrapropuesta nos han pedido ese 3% traerlo al mes de mayo, que es la segunda cuota o bien dividirlo en dos cuotas y que engrose la cuota de mayo que se iría del 11 al 12,5 y la de agosto también el 12,5. ¿En este caso es posible que se pueda dar, más allá de que el gobierno centro no se puede dar esta situación de achicar ese 3% último y pasarlo para las cuotas? Está difícil, la verdad, porque se incrementa muchísimo, o sea, cada puntito sobre la masa salarial son varios millones, ¿me entendés? Entonces tenemos que ahora hablarlo con la Ministra de Hacienda y Gobernadora a ver hasta dónde se puede estirar. ¿Cómo está la situación, Ministro, con el resto de los temios y también consultarle por el sector de Hacienda? El resto de los gremios, sería ATSA, UPCN, Vialidad, también nos han hecho lo mismo, el mismo requerimiento. Dividir ese 3%, si bien lo aceptan, pero que sea mejor en dos cuotas, ¿me entendés? Que mejore la cuota de abril y la de mayo, perdón, mayo y agosto. O sea, coinciden en este pedido los gremios. Quieren que flexibilicemos ese 35%. ¿No importa que se hayan firmado los otros gremios o esto se va a agregar a lo que se ha firmado? No se va a agregar, se va a agregar, de hecho el Gobernador cuando convoca, convoca a todos los gremios, no tan solo a ATE la negociación, porque hemos considerado que por ahí con el 32 nos habíamos quedado cortos, entonces se convoca a los gremios, a todos en general, para discutir este 35%. ¿Cuándo van a tener una definición de esto ya? ¿Esta semana? Sí, sí, la idea es que esta semana, si Dios quiere, lleguemos a un buen acuerdo. El jueves nos volvemos a juntar con los gremios a las 5 de la tarde. ¿Cuándo están las reuniones? El miércoles, mañana, es la última reunión, porque habíamos tenido una prórroga en la dirección de trabajo y bueno, ahí podría pasar que si liberan o no las partes, si llegamos o no a un acuerdo. ¿Se lo hace el mismo ofrecimiento del 35%? No, en el caso de los docentes ya se habían mejorado, desde hace varias reuniones ya viene mejorado, porque si bien es un 34,6, obviamente que vamos a ofrecer el 35, pero ellos, la segunda cuota es en abril y la tercera en agosto, pero sí tienen esa mejora, esa consideración hemos tenido con los docentes de que la segunda arranque en abril. Hablando de los docentes, ¿cómo está el tema de institución, lo que tienen que hacer para participar? Si bien la estadística es que los docentes están declarando en la página, permítime repetirla, cobertura docente.catamarca.gov.ar, pero falta, la expectativa era más, ¿entendés? O sea, necesitamos que los docentes ingresen a esta página con clave fiscal, el que no la tenga puede recurrir a un cajero o vía la app de MIAFIP, sacar la clave fiscal, entrar a la página, repito, coberturadocente.catamarca.gov.ar y hacer su declaración jurada, que va a ser requisito fundamental para asistir a las asambleas a partir del 10 de abril. MIAFIP 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 MIAFIP